Oh, será, será, lo que será, como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Abre la ventana y deja que entre el sol, deja la tristeza que se muera en un cajón Oh, será, 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 como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Búscate en el espejo lo que queda de ilusión Trata de ser libre, dale rienda al corazón Oh, será, 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 lo que le pidas a la vida Oh, será, 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 como en tus sueños lo verás Oh, será, será, lo que será, mañana lo descubrirás Abre la ventana y tu vida cambiará Quítate la pena y la sonrisa volverá Dale tiempo al tiempo, todo vuelve a su color Rompe con un grito, el silencio me tuvo Oh, será, 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 como en tus sueños lo verás Como en tus sueños lo verás Hoy, será, 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 mañana lo descubrirás Hoy, será, 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 como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirá